Este fin de semana comienza esta tarde con vísperas de la festividad del Pilar de mañana viernes. Hoy a las seis y media de la tarde Cutanda acoge en su iglesia un ciclo de conferencias sobre Alfonso I el Batallador y la batalla de Cutanda, con una segunda charla sobre el proyecto de la batalla a las siete y media. El viernes un autobús parte de Calamocha a las siete de la mañana para participar en la ofrenda de flores a la Virgen del Pilar en Zaragoza, cita tradicional que organiza el Ayuntamiento de Calamocha en colaboración con la Peña y la Unión. De los 150 participantes, algunos se acudirán desde la localidad con el autobús que se ha puesto a su disposición gratuitamente y numerosas personas se unirán al grupo desde la capital aragonesa. Su salida se prevé a las nueve y nueve de la mañana desde la calle Alvareda. En esta ocasión y como años anteriores no se representará el baile de San Roque en la ruta que comprende hasta el Pilar y un año más, las calamochinas y calamochinos lucirán sus trajes regionales en la capital aragonesa. Y aquellos que vayan con la indumentaria peñista vestirán de blanco las calles de Zaragoza. Y si este puente del Pilar lo prefieres disfrutar en Calamocha, el casino estrena su curso de baile, organizado para cada viernes desde mañana a las diez de la noche. Además, el Centro de Estudios del Giloca ha organizado una serie de visitas a la localidad de Calamocha, con una duración de 40 minutos y que complementan la visita al Museo del Jamón. El 13 y 14 de octubre, a través del paseo por las calles más representativas de la villa, podrán conocer el porqué de sus nombres y otras curiosidades. Saldrán a las once de la mañana de la Plaza Bartolomé Esteban y las visitas tienen un cuesta de 5 euros.